Yo no te olvido Nada más estoy pensando en ti En mi mente solo existe el cariño que me diste Lo que yo no comprendí Yo te recuerdo Que a veces siento hasta que estás aquí Te metiste muy adentro Y es por eso que te pienso Siempre serás para mí El mejor de mis recuerdos La mejor de mis historias La que no pedía nada La que todo me lo daba La que yo no comprendí El mejor de mis recuerdos La mejor de mis historias La mujer que dejo huella La que miro en cada estrella Y en lo alto de mi cielo El mejor de mis recuerdos Yo te recuerdo Y a veces siento que a veces siento hasta que estás aquí Te metiste muy adentro Y es por eso que te pienso Y es por eso que te pienso Siempre serás para mí El mejor de mis recuerdos La mejor de mis recuerdos La mujer que dejo huella La que miro en cada estrella Y en lo alto de mi cielo El mejor de mis recuerdos El mejor de mis recuerdos El mejor de mis recuerdos Gracias.